Hola, somos Cable, Televisión e Internet GTI, te damos la bienvenida, ingresa a tu RUT. RUT no válido, por favor digite nuevamente. Bienvenida a nuestra plataforma. Si tienes problema con cable, marque 1, Internet, marque 2, telefonía móvil, nuestros ejecutivos están ocupados, por favor espere en línea. Hola, mi nombre es Eduardo Guayaba, esta conversación está siendo grabada para brindarle una mejor atención. ¿En qué la puedo ayudar? Hola, sabes que estoy con problemas de conexión en mi casa, así que necesito que vaya un técnico, por favor. Un segundo, la paso con el departamento correspondiente. ¿Aló? ¿Aló? Hola, somos CTI y te damos la bienvenida, ingresa a tu RUT. RUT no válido, por favor digite nuevamente. RUT no válido, 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 no válido.